Si me faltara el amor, no sé qué haría Si solo vivo de tus besos y caricias Si me faltara el amor, no sé qué haría Si solo vivo de tus besos y caricias Si alguna vez tú me dijeras no te quiero Entonces para mí no habría nada Si alguna vez tú me dijeras no te quiero Entonces para mí no habría nada Si yo fuera para ti solo recuerdo Buscaría la soledad donde no exista Una voz que te arruñara buscando Hasta morir por haberte amado tanto Si yo fuera para ti solo recuerdo Buscaría la soledad donde no exista Una voz que te arruñara buscando Hasta morir por haberte amado tanto Por haberte amado samba Corta